Piqui, 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 demasiado piqui, 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 piqui Si yo le salgo por la izquierda se va pa' la derecha, no sé lo que le pasa Amo, 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 amo Mato, pago, chen, tumen Mato, piqui, 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 piqui En la radio hay también un gallo, en la radio hay también un gallo Y el rato con Coraco y la gallina con el gol Teorto sin mí, dime quién puedo hacer feliz, esto no me gusta Esto no me gusta To' el stip para caerios, miaga, 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 miaga Pнимo en miada, miaga, miaga We walk this road Si quieres pensar, soy el rey de las mentiras Volvería a fallar, aunque lo juré por mi vida Mis palabras son la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki I wanna hear you calling my name Like, hey mama, mama, hey mama, mama Bang in the drum like dum-di-di When I met you in the summer To my heart beat sound Una lady como tú la quiero así Quiero que te enamores como estoy yo How deep is your love I think we can't solve them I think we can't solve them You made a feel like this And baby, now we got a bad one Oh, nothing feels like hope I'm so alone Llevame en tu bicicleta Voy a mecarlo, llévame en tu bicicleta Que se hace que algún día demuestras esta irona Después no querras I'm gonna pop some Jags I only got $20 in my pocket I'm, 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 I'm Waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you for My freaky, freaky girl My freaky, freaky girl Shimmy, shimmy, shimmy Yo no puedo, girl Nena, discúlpame Y si te ilusione Yo no lo quise hacer Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond We're beautiful Like diamonds in the sky There's not a thing that I would change Cause you're a man Don't let me down Don't let me down Nowraj Te la ve Tiene una satuna en esos piedras Komaky! Llevame en tu bicicleta Llevame en tu bicicleta For me on decía Llevame en tu bicicleta Y el monじ bijou ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!